Siento como este ritmo Corre por mis venas Suave y sugerente Se hace envolvente Que no cese, que no cese Este ritmo Evolvente, ay, que no cese Que no cese Este ritmo Evolvente Hace esbozar mi frenesí Soy tan feliz Quiero seguir En divertido y seductor No hay nada igual para hablar Siento que me arrastra el cuerpo Por la inertia del movimiento Suelto la melena al viento Que no cese Por favor En der sie Suelto la melena al viento So drunk No hay nada igual para hablar